Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy las muestras tan bonitas se las cantamos aquí Despierta, mañana despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Bravo mamá! ¡Mordida! ¡Mordida! Felicitada, mañana, felicita A ver, mordida, mordida Camila, no te pases Espérate chiquita, dejala Camila No la reempujes para que se empuje El pataje ¡Bravo! ¡Bravo, la nube!